A la una de la tarde y un minuto más noticias de las regiones, diez días después de su desaparición fue hallado en el río Cauca el cuerpo de Lady Joana Soto, madre de cuatro hijos y quien según testigos salió a encontrarse con su ex esposo Eduardo Manzano, ¿qué se sabe sobre su muerte y cómo avanza la investigación? ¿Qué dicen las autoridades? Hola Ana Milena, muy buenas tardes. No se sabe todavía las causas de su muerte, el cuerpo permanece en Chinchiná Caldas, hacia allá se dirige uno de sus hermanos acompañado de miembros del CTI de la Fiscalía y también de unidades del GAULA de la Policía para trasladar el cuerpo y hacer la necropsia para saber exactamente en qué forma murió. Entre tanto, las autoridades están solicitando órdenes de captura para poder poner a buen recaudo a este hombre que está señalado del homicidio de la mujer y la desaparición, se trata de su ex esposo. En aguas del río Cauca, pero en el eje cafetero fue hallado el cuerpo que según los primeros reportes corresponde a Lady Joana Soto, reportada como desaparecida el 21 de mayo pasado. El día de hoy salió un estudio que le hicieron dactilar, un cotejo dactilar que le hicieron a ella y efectivamente corroboraron de que sí es el cuerpo de ella. A pesar de haber interpuesto tres denuncias por violencia intrafamiliar y amenazas de su expareja, la familia denuncia que solo tras los informes de Noticias Caracol recibieron una citación de fiscalía. Después de que vinieron a hacer el reportaje, que ya empezaron a salirse toda la luz pública, llaman de allá de la fiscalía a decir que Lady Joana Soto ya podía presentarse a la fiscalía. Entre tanto, Noticias Caracol conoció este documento de la fiscalía en el que autorizaba a la mujer medidas de protección que debían estar a cargo de la policía desde el pasado mes de enero. Los vecinos manifestaban que ahí vivía un hermano y que ella no permanecía. De esta manera están los antecedentes de que la Policía Nacional en este caso actuó de brindar la protección en la dirección que nos entregó la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, el ente acusador emitió este documento dirigido a la EPS a la que Lady Joana estaba afiliada, que por ley también tenía la obligación de protegerla. Sin embargo, telefónicamente, CoSalud señaló que el documento no fue erradicado por la fiscalía. No obstante, fuentes del ente acusador manifiestan que el documento debió erradicarlo la propia Lady Joana Soto. La familia pide a las autoridades la captura de John Alexander Zamora, padre de los cuatro hijos de Lady y responsable de su desaparición y muerte. Yo estoy pidiendo que buscarlo porque él tiene que aparecer. Él tiene que aparecer y tiene que pagar lo que le ha dicho porque son cuatro niños los que han dejado. La hermana de Lady también pidió protección, pues asegura que ella y sus familiares han recibido varias amenazas. La familia señala que ellos lograron ubicar el taxi en el que se llevaron a Lady Joana Soto hace diez días en el oriente de la capital del Valle del Cauca, que han informado a la fiscalía sobre el sitio donde está el vehículo, pero hasta el momento no han recibido respuesta para ir a recuperarlo y hacerle las pruebas necesarias que permitan extraer evidencia de este automotor. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.